Muy buenas, ¿cómo están gente? El día de hoy vamos a maxear el Mega Esbirro a nivel 14, tío. Vamos a ver cómo pega un Mega Esbirro a nivel 14 y probaremos una partida en ladder. Ah, su madre dirá, ¿por qué no tiene sonido? Bueno, no sé por qué, pero el juego como que me ha fallado. Últimamente, este, volvemos en breves, ¿ya? Bueno gente, ya volvimos, ya hay sonido, espero que les guste y como pueden ver, tengo al Mega Esbirro a nivel 14. Entonces, en breves volvemos. Un respetito y a batalla. Bueno gente, aquí les traigo la partida, disculpen que no les había mostrado, que seguro están enojados conmigo. Porque dicen, brother, ¿cómo es posible? Buscas partida, luego me cortas, luego vuelves. No sé, ya depende, este, ya 5213 y aquí está la partida. Estoy feliz porque el último momento fue un Spock. Bueno, a ver a qué me refiero. Sé que no es lo mismo que sentirla en vivo y indirecto la tensidad, que es difícil jugar con la forma directa. Ya sé, me han dicho que grabe con pantalla interna, pero por el momento no puedo. Cuando pueda les aviso. Quisiera jugarnos con otras partidas en vivo y hablaremos. Les digo, es una pasada, es algo de más, es exagerado el poder del Mega Esbirro al 14. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vieron el Spock que me referí? Bueno, está bien, el día de ahí ha sido nivel 13 y yo soy nivel 14, pero sus cartas están casi todas a 14. Así que no hay diferencia. Así que nos vemos en la próxima.